Todos tienen buenas minas Más yo no Todos tienen buenas minas Más yo no, 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 yeah Pero yo me los cago a todos Pero yo me los cago a todos Soy Superman Todos pasan caminando Más yo no Cos no Docs en cambio Más yo no, 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 yeah Regionamos que a todos Argionamos que a todos Allvié camino Colegado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!